A atrás parece haber quedado aquellos días en que, sobre todo, quienes habitan en la ciudad vecina de Portobalas, aplaudían su calidad de vida. Así queda reflejado los resultados en la evaluación del índice de calidad de vida urbana que desarrolla el Instituto de Estudios Urbano de la Universidad Católica de Chile. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción del Gación Portomón, Fernando González, señaló estar sorprendido por los resultados, que además quedan en evidencia debido a los cambios en la metodología de la evaluación. ¿Cuál es la modificación más importante? Es que del estudio que se venía realizando hace siete años al 2017, se eliminaron dentro de la metodología la encuesta de percepción de calidad de vida del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Eso qué significa? Que la subjetividad del estudio está fuera y ahora pasa a ser un estudio mucho más objetivo, con datos duros que provienen de la encuesta CACEN y de los últimos datos del censo de 2017. Principalmente ahí vemos por qué se modificó tanto el ranking del año 2017 al 2018, porque hubo una modificación de la metodología. Sin embargo, se mantienen las mismas dimensiones de evaluación, que ambiente de negocios, condiciones laborales, condiciones socioculturales, conectividad y movilidad, vivienda y entorno, y salud y medio ambiente. Si bien ambas ciudades bajaron en el ranking, Puerto Bala se descendió del lugar 5 al 27, debido a que las condiciones laborales, junto a la movilidad, conectividad, vivienda y entorno, no tuvo buena evaluación. En el caso de Puerto Montt se respiten estas mismas dimensiones, dimensiones que fueron a la baja y se le agrega el ambiente de negocios. La medición no es una crítica a la gestión de las autoridades, según González, sino una oportunidad para saber dónde se debe poner el énfasis, para que así, entre todos, dijo, se pueda cambiar el rumbo de las cosas.